que nosotros vamos a dar clic en este botón de favoritos, ¿sí? Y el objetivo es que a medida que se vaya dando clic en este botón, pues se vaya incrementando un contador de favoritos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para eso, vamos a poner un botón aquí al lado, ¿no? Un identificativo que permita hacer referencia a los clics que se va haciendo en este botón de favoritos, ¿no? Entonces, para eso, vamos a volver a entrar al tag 1, al HTML. Y dentro de donde dice el IonCardTiddle, ¿sí? Debajo de donde dice JavaScript, aquí vamos a incrementar un IonButton, ¿no? Un IonButton, ¿sí? Y dentro de este va a haber un IonIcon. ¿Ya? Y aquí, pues, de forma estática, vamos a ponerle un número, ¿no? Por ejemplo, no sé, 15. ¿Ya? Dentro de este IonButton, ya saben, ¿no? El modo. Vamos a manejar el tamaño, digamosle, esto va a ser el tamaño pequeño. Es mod. ¿Sí? En color. ¿Sí? Listo. Y en el Icono. Lo mismo. Va a tener un color igual, el Icono. Este va a ser un color Light. Vamos a poner el Slot para ubicar la posición. Esto va a estar al inicio. Inicio del botón. Y el nombre. El nombre del Icono va a ser Start. Estrella, ¿no? ¿De acuerdo? Grabamos. Veamos el efecto. Y es justamente esto, ¿no? Miren, aquí está el botón. ¿Sí? El Icono. Y el número. Este número, como les digo, pues, va a irse incrementando en medida que vayamos dando aquí clic en el favorito, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, en primera instancia, le hemos puesto un número aquí estático, ¿no? Recuerden que en vez de poner esto, pues, simplemente podemos poner aquí interpolar con una variable, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, prácticamente, este sería la página 1, ¿no? El tab 1. ¿De acuerdo? Vamos a ir al tab 2. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir el tab 2 HTML. En este tab 2, la idea es que aparezcan todos los cursos, ¿sí? Que están disponibles en esta, en esta aplicación. Y que nosotros los podamos ir clasificando. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Sí? Dentro de este... Vamos a borrar este Ion Header. Solo nos quedamos con el content. ¿Ya? Este tab 2 también lo borramos. Este h3. Solo nos quedamos con el content. ¿Ya? Aquí adentro. Vamos a manejar el Ion Toolbar. ¿Ya? Luego, en este, vamos a manejar un título. Ion Title. Aquí vamos a poner un título. Los más destacados. Los más destacados. ¿Ya? ¿Listo? Dentro de este Toolbar. Ya saben, ¿no? El modo. ¿Qué más podemos ponerle en este título? Manejémosle aquí en tamaño. Manejémosle... Size. Manejémosle large. ¿Sí? De este modo copiémosle. Ya, quedamos de aquí abajo. ¿Listo? Eso sería mi Toolbar, ¿no? Veamos cómo está. Si me voy aquí a la tab 2. Aparece esto, ¿no? Los más destacados. ¿Sí? Es lo que está puesto hasta este momento. ¿Listo? Luego veremos el tema de colores, ¿no? Vamos a ver... Como les digo, pues, la idea es filtrar. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar un componente que se llama IonSegment. ¿Sí? IonSegment. ¿De acuerdo? Este IonSegment... Tiene una propiedad que es el valor. Vamos a iniciar, sale en 1. ¿De acuerdo? Y este IonSegment... Dentro, tiene como elementos... Un componente que se llama IonSegmentButton. ¿Sí? Ion... IonSegmentButton. Segment... IonSegmentButton. ¿Sí? Esto, obviamente... Vamos a... Va a tener un título. ¿Sí? Una etiqueta. Lo vamos a poner con IonLabel. ¿Ya? Y este va a tener aquí el texto todos. ¿Ya? Este IonSegmentButton también tiene la propiedad value. Lo vamos a poner en 1. ¿Sí? Y vamos a poner otro botón. Entonces, copiamos este IonSegmentButton. Y lo pegamos aquí abajo. ¿Ya? Este va a ser valor 2. ¿Ya? Y este, en vez de todos, va a decir aquí... Destacados. ¿Sí? Todos y destacados. ¿Ya? Ahora, este... Este botón... Va a manejar también lo que es el evento... Click. ¿Sí? Click. Y esto va a llamar, por ejemplo, una función... Que se va a llamar... Llamémosle... Filtrar. Filtrar. ¿Listo? Obviamente este filtrar... Usted sabe que... Hay que... Declararlo, ¿no? De esto... Acá también va el evento click. ¿Listo? Y para que no haya ningún tipo de error... Abrimos el page... El TypeScript... Y... Le inicializamos la función, ¿no? Listo. ¿Ya? Para que no haya ningún tipo de error, ¿no? ¿Listo? Veamos cómo queda. Bien. Este se trata, ¿no? Este es el Ion Segment. ¿Sí? Y estos son los Ion Segment Button. ¿De acuerdo? Entonces aquí, cuando ponga todos... Pues van a verse todos los cursos. ¿Sí? Y aquí en destacados... Vamos a ver... Pues... Por alguna... Por algún tipo de filtrado... Solo los cursos... Que más destaquen dentro de la aplicación. Ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Funcionó hasta ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, para el tema... De... Poner los cursos... ¿Sí? Aquí. En este espacio. Pues... Vamos a manejar... El componente... Ion Grid. ¿Sí? Ion Grid. ¿De acuerdo? Este Ion Grid... Recuerde que tiene un... Ion Row. ¿Sí? Y este Ion Row... A su vez tiene un... Ion Hold. Que es de la columna. ¿Sí? Listo. Este Ion Cone... Va a tener un tamaño... Tamaño... No le de 6. No tan grande. ¿Ya? Para la separación... Manejamos un elemento Diff. Un elemento normal de HTML. ¿Sí? Y para esto... Vamos a manejar... Los... Las imágenes que les pasé. ¿No? Entonces... Esas imágenes por favor... Descárguense. La imagen 1 ya tenían descargada. ¿No es cierto? El curso Zoom. En la carpeta estaba el curso 2, 3 y 4. ¿No es cierto? Haga lo mismo. Descárguese. Y... Le introduce dentro de la carpeta Assets. Que está aquí abajo. Assets. Dentro de Image. Yo ya tengo aquí. ¿No? Curso 1, 2, 3, 4. Así debe quedar tal cual. ¿No? Con las 3 imágenes. Restantes que faltan... Por colocar ahí. ¿No? Dentro de este Diff... Vamos a poner la imagen. ¿Veis? Y el SRC... Pues... Va a hacer referencia... A esa carpeta Assets. ¿No? ¿Sí? Ya la teníamos acá en el... En el Page 1. ¿No? Tranquilamente la podemos copiar. Aquí está. Pegamos aquí. Y le dejamos igual, ¿no? Concurso 1. Aquí vamos a poner... Vamos a poner los 4 para que... Para que se vea lleno. ¿No? ¿Listo? Luego... Luego... De esta imagen... Vamos a poner... Un ícono. Un Ion Icon. ¿Listo? Este Ion Icon... ¿Qué es lo que va a tener? Manejamos igual, ¿no? El Modo. El Color. ¿Sí? La Posición. Start. ¿Sí? Y el ícono... Va a ser uno que se llama... Play Circle. ¿Sí? Play-medio-circle. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Dentro de este... Ion Code... Vamos a introducirle... Otro Ion Grid. ¿Sí? Recuerden que el Ion Grid... Lo que permite es... Manejar los elementos... De una manera organizada, ¿no? Entonces yo puedo meter... Un Ion Grid... Dentro de otro Ion Grid... Por supuesto. ¿Sí? Se lo puede hacer. ¿Sí? Es como decir... Puedo meter en una celda de una tabla... ¿Puedo meter en su tabla? Por supuesto. ¿Sí? Entonces acá es exactamente lo mismo, ¿no? Puedo meter otra grilla... Dentro de una de las columnas. ¿Sí? Entonces... Vamos a esta parte... Otro Ion Grid. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Vamos con... Necesitamos un Ion Row. ¿Listo? Así mismo... Otra columna. ¿Ya? Así mismo el tamaño. ¿Sí? Aquí vamos a poner un Ion Text. Un Ion Text. ¿Ya? Dentro de este Ion Text vamos a poner el nombre del curso, ¿no? El primer curso era JavaScript, ¿no? JavaScript. Recuerde que esta información luego pues va a ser manejada de forma dinámica, ¿no? ¿Sí? Mirad aquí el modo. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a manejar otra columna. Otro Ion Cord. ¿Listo? Dentro de este Ion Cord vamos a manejar un botón. ¿Sí? Hasta igual le vamos a decir, ¿no? Que va a tener un tamaño de 6. ¿Sí? Y aquí va un Ion Bat. Un Ion Bat. ¿Sí? Y dentro de este Baton, un ícono. Asimismo, este ícono. Va a tener el modo. Va a tener el color. Light. De forma estandarizada. La posición. Inicio. Y el nombre, ¿no? Que va a ser en este caso el Spray. Start, ¿no? ¿Ya? Y en el botón. De modo. El tamaño va a ser pequeño. ¿Ya? El color. Manejémosle aquí como terciario. ¿De acuerdo? Listo. Y manejémosle como el texto del botón. Pongámosle el número, un número estático, ¿no? Igual pongámosle 15. ¿Sí? Veamos qué resultado tenemos. Tenemos esto, ¿no? ¿De acuerdo? Esto, pues, nosotros podríamos manejarlo o mejorarlo a través de los CSS, ¿no? ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a hacer algo tan sencillo como copiar, ¿sí? Nuevamente, esta columna. ¿Sí? Todo esto. Hasta ahí. ¿Sí? Miren. Este es el primer rayon grid, ¿no? El general, el superior. Aquí tenemos la fila. Aquí está mi columna. ¿Sí? Toda mi columna. Que está conformada de la imagen. Está conformada este ícono. ¿Sí? Luego el texto y el otro ícono. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos eso y pegamos aquí abajo. Dentro de la misma fila, ¿no? Todo va a pasarse de fila. Dentro de la misma fila. Pero aquí cambiamos. En vez de curso 1, ponemos simplemente curso 2. ¿Sí? El curso 2, déjenme ver de qué se trataba. El curso 2 dice AWS, pongámosle. ¿Sí? Entonces, aquí en vez de JavaScript, pongámosle AWS. ¿Ya? ¿Y qué más deberíamos cambiar? Nada más, ¿no? Ah, cambiamos en vez de 15, pongámosle, no sé, 30. ¿Ya? Grabamos. Y miren, ¿no? Así debería aparecer. ¿Listo? Sí. Sí. ¿Ya? Hacemos lo mismo. ¿Dónde está el Lion Call? Enter. Y pegamos nuevamente el código. Este cambiamos a curso 3. Veamos el título de curso 3. El curso 3, este es de security. Pongámosle security plus. Sería, en vez de este JavaScript, sería security plus. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí en vez de 15, no sé, pongámosle 8. ¿Sí? Y finalmente, volvemos a hacer lo mismo. Después de este, hay un call. No, del de acá abajo, ¿verdad? Así lo frío. Después de este call, volvemos a pegar el código. Y finalmente ponemos curso 4, ¿no? Nada más. Ponemos, ¿dónde estás? Curso 4. Ya. Este curso 4 trata de... Ah, este es Azure, ¿no? Pongámosle Azure ahí. ¿Listo? En vez de JavaScript, pongámosle Azure. ¿Listo? Aquí en vez de 15, no sé, pongámosle 28. ¿No? Y tenemos esa parte, ¿no? ¿Listo? Obviamente esto todavía no está funcionando, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todos, me voy a mostrar todo el diseño de cursos. ¿Sí? Si yo voy aquí en destacados, pues la idea sería que cuando den destacados, pues me muestren ciertos cursos bajo algún tipo de criterio, ¿no? ¿De acuerdo? Que si yo destacados, los que no sé, me invento, los que más alto valor tengan aquí en los favoritos. ¿Qué sé yo? ¿De acuerdo? O algún tipo de, algún tipo de filtro. ¿Sí? Igual nosotros aquí a medida que vayamos incrementando los, incrementando los, las columnas. ¿Sí? Esto va el, el scroll aparece de forma automática, ¿no? Si no hace falta, por ejemplo, como lo hicimos en el, en la aplicación nativa de Android, que nos tocó colocar un componente, un elemento, scroll view, ¿cierto? Para que pueda darse ese efecto. O sea, acá es totalmente automático, ¿no? Si ya falta espacio, pues automáticamente se genera ese elemento. ¿Sí? ¿Sí estamos todos hasta ahí? Claro. A ver, ¿cuál, cuál? Recuerda que hay dos, hay un grid. Hay un general, que es este, que se abre aquí y se cierra acá abajo. ¿Sí? Está hecha una sola fila y aquí están las columnas y cada columna representa un curso diferente. Mira, este se cierra aquí, ¿no? Entonces, revisen el programa. Gracias. 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 ¿El resto, ¿cómo vamos? Sí, Ingen, bien. ¿Listo? 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 Entonces tenemos esta parte, ¿no? ¿Cómo podríamos probar que estos elementos funcionan? Pues simplemente habría que codificar el, codificar este, esta función, ¿no? ¿Sí? Pues como les digo, pues simplemente aquí indicar cuáles serían los cursos que se van a mostrar. ¿Sí? Obviamente, aquí en este tag page, claro, para nosotros poder evidenciar esto, cómo se ven los cuatro elementos, ¿sí? Es que hemos puesto de forma estática, ¿no? ¿Sí? Estas cuatro columnas, ¿de acuerdo? Pero pues esto se va a generar de forma dinámica, ¿no? Yo solo debería generar una columna, ¿sí? Una columna y el resto debería generarse mediante un ciclo, ¿no? Bueno, pues mediante ese ciclo, pues si hay ocho, diez, quince cursos, pues el ciclo será el que genere esas ocho, diez, quince columnas. ¿Sí estamos? Pero aquí, pues para que puedan evidenciar cómo va quedando la parte del diseño, es que hemos puesto cuatro columnas de forma estática, ¿no? ¿Sí? No es que si tenemos treinta cursos, entonces me toca poner treinta columnas de aquí de forma estática, para nada. ¿Sí? Todo es dinámico, pero en la parte del diseño, pues sí me gustaría ir viendo cómo va quedando esta parte, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la tercera. Vamos cerrando esta parte. Y abrimos el tab 3, ¿no? El HTML tab 3. Asimismo, borramos este header y nos quedamos con el content, ¿no? Y así mismo borramos el H3. ¿Listo? Este tab 3 me va a servir para poder visualizar simplemente mis cursos favoritos. Entonces, en ese sentido, vamos a manejar aquí dentro de este content, ¿sí? El toolbar. ¿Listo? Ya saben, nuestro toolbar, pues tiene su... A este content, manejémosle... Digámosle que ocupe toda la pantalla esto, ¿no? Con Fullspin. ¿De acuerdo? Y así mismo, pues, de modo, ¿no? Esto lo copiamos. Y le pegamos a cargar. ¿Ya? Dentro del toolbar, voy a tener el título. Ahí un título. Aquí va a decir favoritos. Favoritos. ¿Ya? Y así mismo, pues, el modo, ¿sí? Y el tamaño. Los títulos los estamos manejando con largo, ¿no? Size, large. ¿De acuerdo? Hasta ahí sería el toolbar. ¿Sí? Luego, para mostrar... ¿Sí? Podríamos...